Bueno, han visto vídeos míos y si no lo han visto pues te invito a que los veas aquí en mi canal en el cual yo no hablo porque no tenía micrófono y ahora estoy probando con este setup que he puesto a ver qué tal se escucha, quizás me guste mal, no lo he probado, pero bueno esto es un vídeo corto si se escucha mal pues intentaré poner música y si sale bien pues os lo muestro, lo dejo y digo cuál es el setup que tengo puesto para que lo veáis, ahora voy de paseo a Santa Cruz de Tenerife y poner un poco de gasolina en la moto y no es en el carro, y bueno como dije esto es un vídeo corto en el cual lo que quiero decir es que ya tengo 1400 kilómetros ya pasó la primera revisión de los 1000 kilómetros, lo acaba de pasar, aunque lo hizo 1400 kilómetros por el tema de citas que dan y acabo de pasar ese control vamos a decirlo así, esa revisión la cual me dijeron que estaba todo ok y creo que ya después de casi un año conduciendo esta increíble moto puedo informar, en este vídeo no, pero en el próximo sí, daré mis primeras impresiones espero que se escuche bien porque si no pues seguiré probando hasta que pueda hacerlo y daré entonces las primeras impresiones, pero en el caso de que vaya todo bien con este micrófono voy a decirlo en el próximo vídeo, las primeras impresiones de esta moto que me gusta, a mí me gusta mucho es una Peugeot Metropolis 400, todas son 400 todas las Metropolis es una Peugeot Metropolis 400, que sería Station Vago Pase un día precioso de sol, llovió hasta mañana dicen que es segura esta moto en lluvia, yo no la he probado en lluvia yo por ahora voy a evitar probarlo en lluvia porque como veis estas son curvas que tengo que tomar tanto de salida como de ingreso a mi zona de residencia entonces, bueno eso, como dije, este es un vídeo súper corto en el cual espero que se escuche bien, espero que no haya problemas de audio para poder hacer ese primer review de una persona inexperta como yo que vengo de conducir coches, nunca he conducido moto y me metí en esto porque primero quería una moto pequeña, una especie de scooter y luego, claro, esa no es pequeña, y luego quería seguridad, que es lo que te brinda esta moto el precio no es económico, lo pueden ver en la web, depende siempre de la zona donde viva si hay ofertas o no, y del tiempo en el cual lo estás viendo este es el SWW Station Wagon, que es del año 2023 hace casi un año, falta un mes para tener el año ya con la moto a la izquierda tengo una moto que no había visto qué está pasando, mira, mira cómo va bueno, este yo no lo hago, yo voy solcito, tranquilo, plan paseo que es para lo que yo tengo la moto, ahora me voy a poner gasolina en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y ahí dejo el vídeo, pero lo que quería era eso primero que nada probar el audio y después decir eso el que viene, el que viene, el vídeo que viene no espero que si va todo bien con el audio es el que viene voy a hablar sobre 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 el el primer año con la moto la experiencia que tiene una persona novata que nunca ha conducido moto y qué consejos te doy como ven es bastante estable no pareciera ser una moto de de tres ruedas si la ves desde arriba lo que sí es que pesa pesa mucho son 280 kilos y lo que te brinda es un confort es una estabilidad una confianza suprema yo no he conducido todavía ninguna scooter menor de peso que esta no he conducido ninguna moto más que esta y después de 1500 kilómetros casi te puedo decir que es lo mejor que he hecho porque así cuando coja la de 125 que pesa poco pues me va a parecer una plumita esto es muy elegante es muy bonita tiene buena presencia pero es pesada para empezar es pesada pero bueno para lo que yo no quiero que es hacer rutas con amigos y y plan paseo pues está bien y luego el acompañante que todavía no he tenido ninguno porque mi esposa aún no se atreve a montarse conmigo como digo tengo 1500 kilómetros tanto yo como la moto ambos casi 1500 1447 exactamente no se si se puede ver en la pantalla y todavía estamos estoy aprendiendo a a llevar un acompañante no estamos preparados todavía o si o no se hay que probar como es viernes hoy es viernes y son las 3 y 45 pues la gente se apura de verdad que es una moto super super gustosa de manejar a mi me distrae mucho salir con ella nunca había conducido moto como os lo he dicho y el salir con moto a mi me distrae me aleja de las preocupaciones problemas que tengas o lo que tengas una vez que me freno yo siempre pongo los dos pies en el suelo eso es por seguridad y bloqueo siempre me acostumbré así por ejemplo los frenos si quiero pero está bloqueada no se mueve no se tambalea o mejor dicho no se balancea de izquierda a derecha una vez que se te balancea un poquitito mala señal puede caer yo me he caído tres veces las tres veces parado la primera recién saliendo del concesionario he sido a ese caso y la dejé del concesionario por miedo me dio miedo la segunda vez fue saliendo de mi casa recién cogiendo la moto nueva con menos de 100 kilómetros quizá tenía 50 kilómetros me paré así como ahora se me inquilinó un poquitito y caí pesa mucho y la tercera vez fue salí a una farmacia y me paré en un semáforo pero estas líneas blancas que veis esta moto te presta una seguridad increíble con esas líneas blancas el problema es que mi calzado en ese momento no era el apropiado para ese día y la línea blanca estaba un poco humedecida que pasa que al tocar o al poner el peso sobre ese pie porque la calle estaba un poco inclinada al poner el peso sobre el pie justo que está pisando la línea blanca resbalé y caí y caí las tres veces a cero kilómetros por hora las tres veces no fue grave nos estamos acercando al punto donde va a finalizar el vídeo porque voy a poner gasolina y bueno si tienen alguna pregunta que hacer pueden hacerla debajo en los comentarios no te olvides de que pueden escribir darse a alguien dar el link a alguien que quiere comprarse una moto de tres ruedas y nunca ha conducido moto que es mi caso tengo 56 años de edad y nunca había conducido moto pero te la venden que es cierto puedes conducirla siempre y cuando seas una persona responsable con cierta experiencia conduciendo coches aunque eso va a cambiar ahora dentro de poco una nueva ley ya cuando veas el vídeo quizás ya ha cambiado y todavía no está ciencia cierta que es lo que van a hacer en teoría es obligarnos a hacer un curso que no me parece mal la idea hay gente que piensa que ya después de conducir 20 años con carne de coche me van a poner a hacer un curso siempre es bueno todo lo que pueda evitar es bueno porque si es verdad que hay mucha gente que no está preparada yo mismo no lo estuve voy a subir por aquí ok nos estamos acercando al final del vídeo espero que se escuche bien si no pues pondré música y haré otro este no tiene guión está hecho a pecho descubierto hablando lo que se me ha ido ocurriendo y lo que va a pasar en el próximo vídeo porque el próximo vídeo si está preparado o estoy preparando para responder ciertas dudas de personas que vienen de conducir un coche que nunca condujeron una moto y cogen esto o quieren comprarlo y mis miedos porque por supuesto he tenido miedo y aún yo creo que siempre se aprende voy a meterme por aquí voy a meter gasolina como ves pesa mucho como ves pesa mucho pesa mucho pesa mucho voy a dar la vuelta así me da 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 es que el otro no me dejaba aparcar bien bueno como ves pesa mucho nos vamos a ver en el próximo vídeo dale like coméntalo compártelo pásaselo a tus amigos ese que tú ves quiere comprarse la moto ok nos vemos hasta luego chao pues y lejos Gracias por ver el video.